Hay caminos que parecen ser de vida Hay caminos que parecen ser de muerte Hay caminos que parecen ser de mil salidas Hay caminos que en sus salidas la muerte Hay caminos que parecen ser de vida Hay caminos que parecen ser de muerte Hay caminos que parecen ser de mil salidas Hay caminos que en sus salidas la muerte ¡No, Crunchy! Muchos se están preguntando ¿Por qué la gente en este mundo se está matando? Y es que hoy en día, mira, nadie se respeta Tú tienes un enemigo donde quiera que te meta En la envidia que arropa al ser humano Te peta un cuchillo aquel que dice ser tu hermano Salen corriendo falsas amistades Y cuando hay nebulos así demuestran lo que valen Valen muy poco, están llenos de hipocresía Y en tu vecindario existen miles hoy en día Así que atento y oye la realidad Que pocos son los panas que te quieren de verdad Es tu familia la única que por ti sale Y eso sí que vale Escucha mi mensaje Que yo he venido para ponerte al tanto Dile, Crunchy, ¿qué es lo que está pasando? Hay caminos que parecen ser de vida Hay caminos que parecen ser de muerte Hay caminos que parecen ser de mil salidas Hay caminos que parecen ser de mil salidas Hay caminos que parecen ser de mil salidas Hay caminos que en sus salidas la muerte Lo que no se va a hacer es lo malo Porque me abstengo Seguro de quien soy Y decirte donde vengo Por supuesto tu buena tarea te sobra Porque eso tienes sin cuidado El que por tu alma cobra Mi tiempo sobra Para hacer la búsqueda intensa Tu familia se enterrará Por medio de la prensa Corre, corre Trata de esconderte Tengo un lugar donde no te verá La muerte si está viendo así Lo bueno no lo hace En el próximo episodio Ves como tu cuerpo yace Tirado en el suelo Luchando por respirar Llegó el momento de empezar a maquinar Que Hay caminos que parecen ser de vida Hay caminos que parecen ser de muerte Hay caminos que parecen ser de mil salidas Hay caminos que en sus salidas la muerte Hay caminos que parecen ser de vida Hay caminos que parecen ser de muerte Hay caminos que parecen ser de mil salidas Hay caminos que en sus salidas la muerte La Biblia dice en el libro de Proverbios Capítulo 16 Verso 25 Hay caminos que parecen ser de vida Hay caminos que parecen ser de derecho al hombre Pero su fin es camino de muerte La Biblia dice en el libro de Proverbios